No estoy imaginando que voy caminando por el río ¿Cómo lo hicieron para sobrevivir a este clima? Me asusta mucho el viento, no me gusta en realidad Como que me imagino cosas malas Me gustaba siempre ir en el campo de mi abuelo Él tiene como un cerrado donde te llega todo el mundo Yo creo que la residencia de arte colaborativo Dentro de su objetivo Me parece bien valorable el hecho de poner a la comunidad Horizontalmente al artista Un poco en el caso audiovisual es dar vuelta a la cámara Pensar que los puntos de vista pueden ser compartidos No hay decisiones unánimes Si no hay como discursos corales Como entender a la comunidad un poco como entes participadores Activos Y ahí, pueblo, como a ti te guste ¿Por qué te gusta grabar? La idea de venir acá a trabajar a Cerro Sombrero Nace un poco del nuevo objetivo general de MAFI Que es trabajar territorialmente con las comunidades En proyectos que sean pertinentes Donde el punto de vista no sea de una persona o de un director Sino más bien articularlo como un discurso colectivo Donde queden plasmados los intereses de la comunidad Y lo que hicimos fueron tres proyectos básicamente Igual tienen que ver uno con el otro Pero al principio hicimos un cine club Un poco para revivir el hábito de ir al cine Después hicimos un taller de cine para niños Que terminó siendo un taller de cine para niñas Donde ahí sí pudimos descubrir la imagen desde cero Jugar harto con los equipos Descubrir el paisaje sonoro del territorio Entender un poco el descubrimiento de las imágenes Desde el material más análogo Para después crear proyectos liderados por ellas Donde ellas escribieron los guiones Y hicieron tomar las cámaras para rodar un cortometraje Y finalmente una metodología que nos llevó a descubrir el territorio Desde los imaginarios A través de viajes que tenían como principal fuente El sonido de Tierra del Fuego Que nos llevó a ubicarse en ciertos lugares imaginarios Para después recrear esa imagen Y descubrir un poco las sensibilidades del territorio Desde el punto de vista de las comunidades Y lo único que quiero es que no mueras a los sombreros ¿Cómo? No sé Yo creo que lo que más queda Más que un proyecto en específico O una obra Es más bien una experiencia Que te permite después leer diferente las imágenes Leer y apreciar, ¿no es cierto? El cine, la fotografía Desde otra vereda Una vereda mucho más reflexiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!